¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Pues en mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Ya te olvidó que me robaste el corazón No, se te olvidó que prometiste Quédate un poquito más No, se te olvidó que prometiste Nunca me dejarías Se te olvidó que prometiste Nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Por un buen año No, se te hagan a tu vida Y vivir en tu acento de vos No, se te olvidó que prometiste No, se te olvidó que prometiste No, se te olvidó que prometiste Y vivir en tu corazón No, se te olvidó que prometiste ¡Gracias! ¡Gracias!